Música 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 La música en los baños es quejada al sudor, que al aire de colores huele a venta y arroz, ya está la discoteca todo de él. Bailón, cambiéntate, bailón, arróllate, y gira con la nube de baile. Embárgate en la nave de un lance de ilusión, vacéate en el carro de la osa mayor. Le corre la galaxia que el mundo se le da, y ponte la diadema de la estrella bojada, ya está la discoteca todo de él. Bailón, cambiéntate, bailón, arróllate, y gira con la nube de baile. Ya está la discoteca todo de él. Bailón, cambiéntate, bailón, arróllate, y gira con la nube de baile. Ya está la discoteca todo de él. Bailón, cambiéntate, bailón, arróllate, y gira con la nube de baile. Ya está la discoteca todo de él. Bailón, cambiéntate, bailón, arróllate, y gira con la nube de baile. Bailón, cambiéntate, bailón, arróllate, y gira con la nube de baile. Bailón, cambiéntate, bailón, arróllate, y gira con la nube de baile.